El secretario general del Elysio ha desvelado el nombre de los nuevos ministros tras una espera de varias horas y negociaciones para mantener el equilibrio de fuerzas dentro de la izquierda socialista. El primer ministro, Jean Marquero, que tomó posesión de su cargo sustituyendo a François Fillon, estará acompañado por 34 ministros, 17 hombres y 17 mujeres. Sin grandes sorpresas, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha recaído en el ex primer ministro Logan Fabius. El experimentado político es un buen conocedor de la política internacional y su perfil se ajusta a la imagen de una Francia tranquila que quiere transmitir el nuevo presidente. El que ha sido director de la campaña presidencial de François Hollande, Pierre Moscovici, ha heredado del Ministerio de Economía. Por su parte, Manuel Valls, de 50 años, nacido en Barcelona y nacionalizado francés en 1982, ocupará la delicada cartera de interior. El Ministerio de Trabajo y Diálogo Social ha recaído en un hombre de gran experiencia, Michel Sapin. A la cabeza del Ministerio de Justicia estará Christine Tobirat y, en defensa, Jean-Yves Lédrion. Los aliados ecologistas de François Hollande también entran en el gobierno con Cécile Duflo, que ocupará la cartera de vivienda. Entre los ausentes cabe destacar la primera secretaria del Partido Socialista, Martín Obrí, que ha rechazado participar en el gobierno, una vez que no ha sido ella la elegida para ser primera ministra. Tampoco estará el alcalde de París, Bertrand de Lanoe, uno de los políticos más populares, ni la exmujer de François Hollande, Segolem Royale. Ha sido más difícil de lo previsto el configurar el gobierno. Un gobierno muy próximo al presidente de la República, en el que sus principales apoyos han encontrado acomodo. Ahora lo más difícil, lograr cumplir las promesas hechas a los franceses. Juan José Dorado, Hispan TV, París.